saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día vamos a hablar en este vídeo chicos sobre si el real madrid femenino debe o no fichar alguna futbolista de cara a este mercado invernal y es que bueno parece claro que el equipo necesita algún tipo de impulso para seguir creciendo en sus pretensiones deportiva la cuestión a valorar sería si el momento para ir creciendo a nivel deportivo y traer jugadoras puede ser ahora o habría que llegar a esperar hasta el verano pues bien desde mi punto de vista yo creo que todo aquel movimiento positivo de crecimiento deportivo que pueda ejercer el club en estos momentos va a ser algo bueno obviamente a lo mejor no puedes atraer muchísima cantidad de futbolistas por la situación de que tengan que salir dentro de un mercado invernal pero vaya seguro que haciendo un estudio profuso y profundo sobre la situación contractual y haciendo un buen scouting a nivel mundial quizás puedas encontrar posibilidades de traer jugadoras que mejoren el rendimiento deportivo en las distintas demarcaciones del equipo de alberto toril que demarcaciones pienso yo que son las que tienen que reforzar de alguna manera manera el real madrid femenino pues básicamente tres por una parte bueno serían dos y media pero ahora me explico en primer lugar yo creo que el equipo tanto ahora como en el futuro si no es ahora va a necesitar un relevo competitivo en el lateral izquierdo cabe recordar que en este momento como lateral izquierdo tenemos a olga carmona como jugadora de garantías y a partir de ahí todo es incertidumbre porque está marta corredera que ahora mismo no es jugadora desde mi punto de vista más allá de todo de toda su experiencia y calidad demostrada en temporadas atrás a día de hoy creo que no es una jugadora que pueda dar nivel real madrid o al menos de lo que yo espero de el real madrid de cara al futuro es decir ahí en el lateral izquierdo pienso que podemos dar un impulso y traer alguna futbolista que pueda competir con olga carmona alguna jugadora con experiencia con velocidad que tenga capacidad ofensiva para llegar por banda pero que también haya gastado camisetas dentro del panorama futbolístico que tengan insisto reitero cierta experiencia a diferencia de olga carmona que es una futbolista con mucha proyección pero vaya todavía no ha jugado muchas temporadas al más alto nivel aunque yo espero muchísimo de ella por otra parte y decía que había que reforzar dos puestos y medio pues si dentro de la defensa también el eje de la zaga lo que es el centro defensivo del real madrid creo que también tenemos que hacer un punto de mejora y si hay algo en el mercado invernal que mejore la defensa dentro de la zona central pues nos vendría que ni pintado ahora mismo con iván andrés vax peter rocío gálvez y claudia florentino pues creo que andamos un poquito justos al menos así lo veo yo claudia florentino considero que debe ser su última temporada en el que pueda mejorar una jugadora rápida potente por arriba que mejore sobre todo el aspecto del juego aéreo donde yo creo que tenemos problemas pero a la hora sobre todo también de hacer un recálculo a la hora de demarcar a la hora de marcar defensivamente a la hora de abarcar terreno de juego defensivo creo que ahí podríamos fichar alguna central que pueda sumarnos garantías iván andrés rocío gálvez más peter pues nos van a seguir sumando dentro de su nivel este año pero si vemos alguna oportunidad de mercado desde luego no la dejaría pasar dentro de la idea de buscar una defensa central y por último y no menos importante creo que toca también revisar el medio del campo porque a nivel cualitativo y cuantitativo creo que tenemos que hacer una acción de mejora en forma de fichaje insisto veremos en invierno o en verano si hay algo que sea oportunidad de mercado también en el medio del campo pues creo que se le puede echar un vistazo por ejemplo ahora mismo tenemos a claudia zorroza tenemos a maite oro tenemos a teresa avellera y aureli casi pero como digo por ejemplo en el caso de aureli casi creo que es una futbolista que ya ha dado su mejor rendimiento deportivo y creo que bueno de alguna manera las temporadas quizás la hayan pasado factura considero que es una futbolista algo lenta dentro de los giros dentro de las combinaciones dentro de la parte creativa del centro del campo y que podríamos buscar una jugadora con más talento con más físico con más llegada también en segunda línea y que nos pueda dar una mejora y si no es por aureli casi pues que venga pues por malena ortiz también porque al final malena ortiz es una jugadora que poco va a participar que se ha quedado por su situación en forma de lesión tiene continuidad por esa razón pero a lo mejor se la puede buscar algún tipo de solución deportiva y introducir dentro de lo que es su ficha dentro de lo que es su puesto introducir a otra futbolista a una futbolista de más categoría para mejorar el centro del campo en cuanto a maite teresa y claudia plena confianza porque cada una creo que va a dar sus rendimientos correspondientes y creo que son jugadoras que nos van a sumar de cara a esta temporada y temporadas venideras y en cuanto a la fase ofensiva y termino ya con el vídeo no veo que digamos tengamos una necesidad evidente que hoy vuelvo a decir si hay algo interesante pues se podrá mirar pero no creo que el real madrid sinceramente rosel y compañía vayan a mirar algo en la fase ofensiva de tres cuartos para adelante con aslani con esther gonzález carronimo del hansen a tenía del castillo con marta cardona que se espera evidentemente que vaya mejorando pues su situación física y su rendimiento tras la lesión creo que tenemos garantías e incluso esperando también una mejora de una naikari garcía que es una buena futbolista que a mí me ha decepcionado pero creo que todavía este año puede sumar algunas cositas creo que tenemos caudal ofensivo suficiente para hacer un muy buen papel este año en cuanto a todo lo que tiene que ver con la creación y el gol del real madrid femenino en fin chicos así veo yo la cuestión del mercado de invierno es decir considero que sí si hay posibilidades reales de fichar algo interesante que puedan mejorar lo que tiene el plantel creo que se debe dar un impulso y que si encontramos opciones buenas para el equipo creo que todo aquello que podamos traer ahora y no después pues eso que también metemos dentro de dinámica real madrid y que esa jugadora si llega ahora en el mercado de invierno antes se va a aclimatar a la liga española y por supuesto al propio real madrid y eso es lo que también digo me gustaría que llegaran jugadoras extranjeras foráneas para darle un toque diferente también una presencia física quizás mayor una experiencia distinta y un crecimiento diferente que se pueda aglutinar también con el crecimiento de jugadoras patrias de jugadoras españolas que es un poco la línea que ha llevado el club en estas dos últimas ventanas veraniegas pero en fin esta es mi opinión me gustaría leer en el cajón de comentarios chicos vuestra opinión al respecto si consideráis que se deben fichar jugadoras alguna jugadora de cara a este mercado invernal si no lo consideráis necesario y preferís esperar a verano lo dicho mojaos aquí dar vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo adiós